Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas Nunca que estoy, di que me he ido Digo, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida Alfonsina Estiraremos Estiraremos Digo, Alfonsina no vuelve